Y seguimos gozando, seguimos bailando, al puro estilo adorno y romántico, en los robacorazones, orquestas super elegantes de Tauri Pampa, a esos corazones sufridos y enamorados. Y seguimos gozando, con mucho amor y sentimiento, en especial para tu amorcito, que está bailando. Tengo un amor conmigo, ayer solita yo la quiero, todos los días te viste, ayer solita yo te quiero. Tengo un amor conmigo, ayer solita yo la quiero, todos los días te viste, ayer solita yo te amo. Siempre, siempre estaremos, un poquito con las palomas, siempre, 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 siempre te adoraré. Siempre, siempre te adoraré. Un poquito con las palomas, siempre, siempre, siempre te adoraré. Gracias por la cervecita, gritando y bailando, los buenos amigos, Tengo un amor conmigo, ayer solita yo la quiero, todos los días te viste, ayer solita yo te amo. Tengo un amor conmigo, ayer solita yo la quiero, todos los días te viste, ayer solita yo te amo. Siempre, 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 Vamos Katy, chicas bonitas, señoras, señoras Que amores, hay como las flores, como las piedras en el río Con mucho cariño, el saludo especial para el profesor Rino Arbizu Y su linda esposa, el señor de Campos Gallardo Que hijos, corta un pan pa' tuta la linda Una más, una más Que llegó la gente de Draft Record Pedro, Luis y Álex Patrocinio Gracias por ver el video